muy buenas noches a todos bienvenidos a una nueva edición de la ventana buenas noches juan carlos buenas noches juan carlos buenas noches a todos buenas noches patricia moreno muy buenas noches juan carlos noche joana hola buenas noches para todos bueno empieza un nuevo mes y hay alguien más que se llame julio que tienen que poner todo la foto de julio iglesia es el único o hay otro julio pero aparte ya se van quedando sin inventiva porque está todo inventado está todo inventado y cuando uno tiene el telefonito y le llegan 18 mensajes con la empezó julio y está julio este qué lindo estar en la cama con julio porque hace frío y ahí se acaban todos los la inventiva y generalmente dice reenviado porque hay gente que no crea se envía nada más la mayoría hay se envían son masivos vamos a poner no son julio purruco purruco no es julio no pero diferente de otros años me ha llegado un solo un solo mensaje de julio uno solo si de reenviado lo que pasa es que tendrá un teléfono selectivo no tendrá poca gente bueno mucho liberado bueno calvin klein si bien oficiado bien oficiado comenzamos con las noticias ya se está repartiendo el nuevo mundo título de etapa título principal porque ustedes saben ya se aprobó la ley base pero hay que mantener el tema de discusión cuál es el tema de discusión más allá de la ley base es la parte electoral eso siempre llama la atención el gobierno ha empezado a hablar de una propuesta esa propuesta quieren que en agosto ya se presente como proyecto de ley para que se apruebe ante el fin de año con algunas cuestiones que creo que tienen más consenso que otras como la boleta única otras que van a ser discutidas como las pasos pero hablan también de que se vota desde los 13 años porque 13 años porque dicen y lo lo dijo el presidente de mi ley el fin de semana hay que equiparar la edad de imputabilidad con la edad en donde se puede votar y bueno si a los 10 años un chico puede ser maestro internacional gran maestro internacional de ajedrez puede también votar o no no es la media uno siempre tiene que buscar el promedio pero suena raro también la imputabilidad a los 13 años también suena 12 el derecho a voto a los 13 años también también suena un poquito raro si es tema de debate interesante yo te digo que la mayoría de los chicos de 13 años no tienen como tema de conversación la política en buena hora tienen temas de discusión son muy jóvenes me parece tienen temas de chicos pero que yo no sé ni siquiera si a los 18 tienen tema hoy la política está reservada a lo que llaman el círculo rojo que es la gente que se preocupa del tema político pero esto no es un tema universal la gente habla por ejemplo de la racha de san martín eso sí habla después de que está con nosotros la ventura pero también hay otro tema la juventud hoy tiene digamos otro pensión en un rockstar y dentro de ese llamativo para los jóvenes entonces hay quienes dicen esto es una ventaja electoral que se está buscando está bien pero generalmente los 13 años terminan votando con los padres por lo general los las cuestiones electorales que se han manejado para beneficiar a alguien después no lo beneficia entonces no es bueno manipular bueno patricia morena un fin de semana donde hubo más de un dolor de cabeza para las fuerzas policiales porque en la comisaría segunda el día domingo se fugaron sí que se dieran cuenta dos internos que estaban en una celda carlos palacio y javier molina y los calaboceros recién se dieron cuenta hoy lunes en horas de la tarde las filmaciones muestran cuando estos dos hombres ante un descuido porque quedó uno solo de los cabal el calaboceros abre la celda salen toman la pared y corren y se fugaron no los encuentra estaban condenados iban a ser trasladados del servicio penitenciario y desgraciadamente quedaron hoy en fuga y están siendo intensamente buscados esto es más difícil de creer que la historia del oa no en serio no ya le voy a contar que no encuentren que no se den cuenta los calaboceros por ejemplo algunos abogados dicen que realmente hoy las comisarías el fin de semana quedan saturadas entre la gente que maneja por ahí en forma indebida por infracciones y demás que realmente está haciendo un gran dolor de cabeza pero vos sabes que legalmente no deben estar en una comisaría si el problema es que dice que hay personas que no pueden estar en pie no pueden estar en pie por el alcohol sí exactamente hay una persona que este fin de semana quedó detenida llevaba 1.68 de alcohol en sangre que mató a un chico de 17 años lo embistió por detrás bueno hasta que no se considere delito manejar alcoholizado esto va a seguir así pero ya le voy a contar el manejar el problema que si no no lesiona grave o no mata a nadie no pasa nada no pasa nada en otros lugares ya es un delito ir con cerveza por ejemplo adentro del auto ni siquiera tomar ir con cerveza adentro del auto ya consideran un delito este conductor quedó detenido porque el chico está internado en el hospital rouse joana que tenemos bueno se confirmaron los dos primeros encuentros de cuarto de finales de la copa américa por un lado argentina jugará contra ecuador y por otro lado canadá lo va a hacer contra venezuela la realidad es que empezando a hablar de la selección empezamos a preguntar si messi podrá o no jugar estos cuartos de finales hoy tuvieron entrenamiento meses entrenó al igual que sus compañeros espera que pueda llegar todavía mucho no se sabe escalón y sigue pensando en los cambios pero bueno argentina se enfrentará este jueves a las 22 horas contra ecuador buscando un lugar en la semifinal alguien que confía mucho en la argentina es el luchador mcgregor que ha apostado 365 mil dólares a que argentina sale campeón de la copa américa 365 mil dólares es obviamente multiplicado en no sé cuánta cantidad es más o menos en la ganancia muchos de los comentarios de los argentinos fue anulo mufa este el tema el tema es que cuando entran las apuestas en el fútbol uno empieza a sentir cierto tufo es que está complicado hay un equipo de la ve brasilera que hizo un gol sin tocarlo sacó el otro equipo hizo ocho pases y lo metió en contra muy involucrado en el fútbol este y es demasiado cuando ponen 6 bueno pero no en el fútbol en todos los deportes bueno seguida vamos a tratar este tema con josé y casati que parece que no lo escuchan porque él habla explica qué es lo que está pasando qué pasa con los niños este y después aparecen estos dando un mensajito diciendo cuida a los niños quién los va a cuidar mientras se juegue todo se prostituye pero no hay forma de frenarlo si hay forma de frenarlo si hay hoy con internet puedes anular página para las páginas pero depende de cada uno depende del poder político que tiene esta gente hay tipos que han llegado a manejar un gobierno casi bueno hablando de la selección por loco hoy quién es el 9 para vos la utaro que son diferentes características pero si uno tiene que acompañar a mes y uno solo a mí me gusta mucho julian julian es más defensivamente sí lo que pasa que tiene mucha más intensidad agresividad a presión el primer jugador que el otro está dulce es el abierto el arco es mucho más goleador lautaro que el mejor finalizador lautaro que cuatro goles en tres partidos de que julian lo ves y maneja los perfiles siempre bien perfilado maneja derecha a izquierda le pega con las dos iguales es muy completo julian vos quién pondría en san martín en esta etapa ya están los equipos se construyen y hay un equipo que puede tener el ánimo al para el techo y un jugador le pega desde afuera convencido que va a ser gol y hay otros equipos en donde están todos con la moral baja y se pierden goles bajo el arco hoy sal martín está convencido que va a ganar tiene mucho el estado de ánimo maneja mucho sobre todo la cabeza maneja generalmente lo que es todo el cuerpo pero están convencidos los jugadores y eso es cierto lo que voy a decir lo ve en el día a día y sobre todo tiene mucho hambre y muchas ganas de seguir mejorando quieren más día a día te piden más esperemos que que sea el camino sabemos que falta mucho por delante quedan 17 fechas venimos venimos con una regularidad bastante importante en lo que va del año y bueno hay que conservarla ahora lo casual o no casual es que esta regularidad empieza en determinado momento cuando empieza a conducir el señor antonio junto con sus colaboradores si fue un cambio no no sé si un cambio en la forma de trabajar sino en la forma de llegarle al jugador también lo de martínez había sido bueno hasta el momento lamentablemente se tuvo que ir nos hicimos cargo no pensábamos nosotros que íbamos a continuar en en esta función a lo largo del año porque siempre fue la idea que nosotros la agenda de gol bombero claro conserváramos la secretaría técnica lo que estamos ligados a la institución hace varios tiempos era que nos mantuviésemos ahí pero bueno se fueron dando los resultados las conversaciones se fueron dando con los dirigentes y bueno la aceptación de los jugadores por eso digo que acá los reales protagonistas los intérpretes de todo esto que están haciendo vivir una ilusión a la gente de san martín son los jugadores aparte con un equipo en donde no es que uno dice bueno armó una figura de tal lado una figura son todos jugadores de oficio se batalla si se brindan por completo se tiran de cabeza y se están jugando el futuro también muy solidario el joven combinado con jugadores de experiencia en puestos puntuales en el cual la convivencia es muy buena hasta el día de hoy entonces esperemos reforzar eso y que los resultados sigan viniendo porque eso da mucha más capacidad a querer mucho más dentro de eso que es lo que más complicado a partir de ahora que todos quieren bajar al puntero si nosotros futbolísticamente físicamente y anímicamente estamos muy bien lo que nosotros no tenemos que fortalecer es psicológicamente para soportar todos los embates somos el equipo a ganar por la seguididad que llevamos por la regularidad que tenemos somos creo el equipo menos con menos vaya vencida de todo el campeonato de las dos zonas hay recambio hay un equipo corto no tenemos recambio está a la vista el partido pasado entró marquio que no había sido titular a lo largo de todo el campeonato rindió entró santiago barrera en su momento y también rindió entró luciano rivero y rindió ahora le tocó a más sino que había hecho había jugado un solo partido a lo largo de todo el torneo y cumplió muy bien su su rol y después lo de olguín también venía de inactividad y cumplen o sea que estamos en un plantel que es una competencia sana saben que el que está bien juega y eso es muy bueno porque ellos lo saben desde el primer momento bueno juan acá otra noticia si dentro de la de las informaciones del día de hoy vos sabes que después que la semana pasada se anunció y se abrió la oferta de vuelos de una línea de bajo costo ya para para septiembre hay varios días con capacidades importantes de gente que ha comprado decir no era tanto el problema de que la gente quería viajar o no en avión sino los costos en donde las bandas negativas entraban rápido y vos un vuelo a buenos aires con una aerolínea que la posibilidad que tenía lo pagaba ya muy caro entonces ha venido bien para descomprimir con más precio para los que pasa con los colectivos patricia el pasaje estamos hablando a partir de mañana la tarifa de el transporte público de pasajeros tiene esta modificación vigente la primera sección va a tener un costo de 576 pesos y el para el boleto el pasaje escolar 187 pesos esto rige a partir de mañana todas las secciones han tenido una variación hay expectativas porque hay más de 50.000 personas que se han inscripto para tener este beneficio de una reducción o el pasaje escolar se están entrecruzando datos y los que se les ha informado a las personas que se han inscripto que a partir de las vacaciones de julio cuando retornen ya van a estar cargados los beneficiarios van a poder tener el beneficio y las becas de un ciento por ciento a quien le corresponda la cobertura bueno este el problema cuando hay mucha gente que viaja más barato hay otra que viaja más caro si acá lo que van a viajar más barato que es este pasaje escolar las becas que es las personas que realmente no pueden cubrir el costo del pasaje o son muchos hermanitos y los docentes que siempre tienen una rebaja en torno a la tarifa total que es un descuento en los boletos bueno a cuánto se va un pasaje valle fértil por ejemplo eso es eso es todo una historia porque eso es mucho más caro 14 mil 102 pesos 14 mil pesos el pasaje barato a buenos aires va a estar en 26 mil o sea que ida y vuelta valle fértil es más caro que ir viajar a buenos aires en avión ahí se han vendido ya más de 100 pasajes con un costo de 30 mil pesos de fly bondi se imagina les sale más barato tomarse una línea aérea y que el avión a buenos aires te sale 45 mil hoy el ómnibus perdón el ómnibus colectivo sí el de ida el de ida y la vuelta estamos hablando de una sola por los dos casos un tramo muy bien quedó algo joana de deportes si ha llegado una noticia que ha llegado desde paraguay y es un poco esto de que está vamos a hablar en un ratito con el tema del no pago de la cuota alimentaria le pasó a un futbolista que fue en primera división de paraguay su nombre es derlis orue él se encuentra jugando en américa del sol así se llama el equipo que juega en la primera división de hecho es el capitán de ese equipo bueno la ex mujer lo denunció por no pagar la cuota alimentaria además de tener una orden de captura por tal motivo está esperando declarar ante la justicia lo cual el club tampoco se ha arremetido no ha dicho nada pero bueno desde paraguay el jugador sino para la cuota alimentaria no va a poder jugar en su equipo bueno este es un tema que vamos a hablarlo también enseguida con josé casas que no te cuento lo que pasó en rawson por la zona de la calle vidar una persona estaba en un taller robando en un auto y justo llegó el padre del dueño del taller y lo descubrió este salió corriendo obviamente al menos de 100 metros lo agarraron a esta persona cuando llegó la policía ya tenía rajado la cabeza de punta a punta y le pegaban por todos lados obviamente lo separaron él pedía que lo detuviera la policía cuando lo detuvieron llegó el dueño del auto y vio que estaba roto también le trajo un poco más y lo que decían total el lunes va a estar libre en realidad han dado cuatro meses en prisión efectiva pero hay mucha bronca esto fue justo antes del partido del sábado hay mucha bronca porque ya están cansados de los robos lamentablemente pasa esto pero están cansados bueno quería decirles un comentario para quien lleva muchos años en la actividad periodística es lo que se está viviendo hoy con el caso logan es sólo comparable con el caso negrete ustedes tal vez la nueva generación lo conozcan pero el caso negrete un paraguayo que sacó el prode y vivía con una mujer y se armó el escándalo si tenía que darle parte o no porque no estaban casados primer ganador de provee el primer ganador del prode grandes pelotes el tipo se mandó a cambiar a paraguay bueno pero fue noticia el segundo caso fue el jarrón de cópola se acuerdan es este tema lo manejó el padre del chico que hoy está muy muy leísta no mauro bien mauro bien mauro bien el hijo es uno de los pocos que entra a olivo cuando quiere muy muy cercano y cuyo libaron era uno de los abogados estrellas de ese momento claro y ahora este caso de lohan que es cadena nacional en todos los medios de la no había tantas con josé de ser si esta vez josé de ser llegaba siempre agitado al lado de la persona que está herido con cinco balazos le preguntaba qué sentís gran pregunta bueno esto es parte de este periodismo que tenemos y que también son noticias no hace bueno ya está con nosotros josé perú vamos a hablar con él enseguida bueno ahí hay noticias porque ahí empiezan a aparecer varios grupos dentro de los liberales o libertarios o no libertarios todos quieren la camiseta oficial y el jueves viene el dueño de la camiseta o el miércoles llega el jefe sí pero el dueño el dueño no nos ñañemos el presidente el dueño por más que le diga jefe el dueño del presidente vamos a ver qué es lo que pasa todos los ojos van a estar puestos con quien se toma foto y con quien no independientemente de que sea un viaje oficial cómo va a ser la relación con los regos por ejemplo esto también lo va a observar mucho la gente bueno juan k está con nosotros ya josé pelú diputado nacional principalmente porque después de la ley base algo que no había pasado mucho había sido muy contado los lugares donde había ido en mi ley fuera lo que buenos aires va a venir a san juan el jueves y tiene que ver con el lanzamiento de un plan de alfabetización así es el plan de alfabetización nacional y nada mejor que en la casa de sarmiento para la firma de eso es puntual eso llega alrededor de las 10 de la mañana está en el acto de la mañana llega 10 y 20 está en la casa de sarmiento hay un acto y después se retira hasta ahora varios gobernadores de provincia es importante dice que todavía no han tenido contacto con el presidente y se manejan directamente con el jefe de gabinete este en san juan habrá algún contacto con el gobernador y seguramente en el momento de recibirlo puede ser en el traslado y después ya muy poco dentro de la casa de sarmiento no viene con mucho tiempo y viene con mucho gabinete nacional en el cual no le permite quedarse mucho tiempo acá viene también karina mi ley viene karina mi ley a san juan viene o con él y se queda un día o bien el día anterior mañana lo confirmamos y eso para hablar de política para el tema del partido de ella que es la libertad avanza dentro de eso considera mi ley muy importante tener legisladores propios para el 2025 y a partir de ahí es donde se empieza todas las posibilidades porque uno ve que a nivel buenos aires está hablando que parte del pro sobre todo patricia burri podría ir en san juan se está hablando algo más que lo que es la libertad avanza por ejemplo podría hablar karina mi ley con o riego de alguna cuestión política no en este viaje pero falta mucho para eso y creo que se puede hablar más adelante o no que no hay ninguna definición en este viaje de ese tema ya viene el tema puntual del lanzamiento de la libertad avanza en san juan bueno de hecho hoy hubo mañana en una conferencia de prensa y hoy hablaron en el sobre mesa hablaron en el sobre mesa un grupo de gente que se dice liberales no libertarios pero sostenían esto veamos la grabación si a pelu no es liberal y adn tampoco es liberal formaron parte de un frente que se llamó unidad de desarrollo nos manipularon y lograron su objetivo entrar como diputado nacional y senador el senador bruno libera era contador de adn punto le respetamos la investidura por supuesto que la respetamos pero no vamos a permitir que ningún liberal más ocupe un cargo eleccionario en san juan como se dejaron manipular como le vamos a pedir yo yo he escuchado aquí tres o cuatro veces la el término o la 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 aseveración nos dejamos manipular y cómo nos manipularon para invisibilizarlo como decías vos vos te acordás mira puedo hablar de caso de evolución liberal que en el partido que que venía ahí formándose después de la no llegada de buen destino del partido demócrata de de a nivel nacional llegó mi ley cuatro o cinco horas en san juan y habló y dijo no lo reconozco a vallejo y orrego es de la reta y hizo una ensalada mi ley lo hicieron pasar el río con botas nosotros nos quedamos calladitos y dijimos bueno como liberales vamos a seguir jugando y detrás de eso salió un comunicado de la libertad avanza diciendo no aceptamos que evolución liberal para eso decimos bueno no vamos a ir donde no nos quieren y cerramos en unidos por san juan y participamos en unidos por san juan que fue el frente ganador siempre nos quedamos del lado liberal y apoyamos a patricia úlrich quién es patricia úlrich hoy dónde está patricia úlrich hoy no sí pero la inexperiencia y guayermo la inexperiencia gente que nunca había tenido participación política el creer en la gente por eso nos sentimos manipulados pelu ellos no se dicen libertarios sino liberales cuál es la diferencia que bueno es que hay libertarios de varias ramas y hay hay liberales de varias ramas y hay libertarios ellos por lo que yo tengo entendido ellos están de acuerdo con javier y es bueno que se produzca o se reproduzca muchos sectores que quieran acompañar a javier eso es divino lo que no está bueno es mentir digo ahí empiezan diciendo que a ellos se los manipuló como unión y libertad eso fue un frente provincial que nada tuvo que ver con el frente nacional en el frente provincial estuvimos hasta con cruzada renovadora que después lo nacional no estuvimos porque no coincidía con algunos dichos de javier no tiene nada que ver un frente provincial a uno nacional en el frente nacional quedamos los partidos de el partido libertario el partido de n y las agrupaciones de el partido demócrata ideas de la libertad porque hasta ese momento no eran partidos y seguimos para adelante como estábamos pero todo eso que hablan ellos fue en la elección provincial que fue otra cosa hoy quien tiene el diálogo político con javier miller y javier miller ellos como se organizan nacionalmente bueno la libertad avanza nace por una propuesta que se le hace a carina a través de gran parte de los diputados porque el que tiene la libertad avanza el partido fundante el presidente de la cámara martín menem martín menem fue el primer partido político que se llamó la libertad avanza a partir de ahí quedamos de acuerdo y como verán en muchas provincias se está formando porque teníamos el partido fundante cuando vos tenés el nombre es más fácil llegar sin discutir ahí nació la idea de empezar a hablar del partido la libertad avanza pero eso políticamente lo manejamos con un grupo en buenos aires bastante amplio con carina después acá nacieron dos partidos y yo dije bueno no me voy a meter porque yo tengo adn pero cualquiera que hubiera hablado hubiera sido hubiera tenido la posibilidad de estar dentro de eso qué es lo que viene a hacer carina porque bueno mira a ver el partido pero cómo lo va a hacer mira nosotros le propusimos a carina que la libertad avanza no sea un grupo de personas sino que cada partido que había trabajado en la elección pasada incorporará gente a ese partido y que se tomara entre comillas como un frente para no dejar nadie afuera y después con el tiempo solo van a volver a su partido fortalecen ese partido pero que no se caiga si vos se lo das a una sola persona a un solo grupo y con el tiempo se puede desvanecer porque no es no más tener un partido hay que hay que mantenerlo al partido digo legalmente rindiendo cuentas y demás entonces lo vieron bien y así es como pretendemos formarlo está en la etapa de la provisoria de la provisoria a la definitiva es cuando se define quiénes son las autoridades y demás por ahora hay una junta promotora nada más dentro de ese frente que se puede armar se pueden adherir partidos como por ejemplo el bloquismo no no hablamos sería algo más electoral si se llega claro hablamos de los que estuvimos en la libertad avanza eso creo que es lo que tiene que integrar ese partido el bloquismo o cualquierismo que quiera sumarse al frente vamos a estar los partidos que estábamos más la libertad avanza que todos vamos a tener un pedacito de la manzana por decirlo de alguna manera más todos los que quieran venir el frente es una cuestión electoral ellos me llegó un comunicado de prensa que ellos dicen que van a firmar un frente es temporáneo totalmente no hay convocatoria de elección nada pero no importa todo lo que se haga a favor del presidente yo lo aplaudo por dentro por fuera por donde sea todo el que quiera acompañar al presidente bienvenido sea yo lo veo como en los ojos si nos ganan son mejores que nosotros y si le ganamos competencia el 8 de julio presumiblemente o el 9 se va a hacer el pacto de mayo por San Juan se sabe ya quienes irían o no no, no tenemos esa información todavía inclusive los diputados estamos charlando informalmente si todos tenemos que ir digo porque las sesiones no se han terminado y nosotros tenemos actividad en el congreso también y alguien tiene que quedar en el congreso íbamos a tener una sesión el 3 bueno los que la habían pedido la han suspendido por motivos de ellos si no yo el 3 no sabía si iba a estar si viene Karina antes no iba a estar y si se queda después si iba a estar o sea todo depende de la actividad que tener el jueves en el senado hay una sesión que creo que van a tratar el tema de endurecer las penas de ventas de chicos si, el jueves tiene una sesión en el senado y nosotros teníamos el miércoles o sea imagínate que el senador no iba a estar el día que venía Javier y no puede estar porque estamos muy justos con los números entonces no nos podemos dar el lujo de quedarnos tanto en diputados como en senadores cuando hay una comisión también tenemos que estar porque somos muy pocos y tenemos que ir y estar por eso vamos y venimos acá ¿Cómo es el diálogo hoy con el frente gobernante en la provincia? Bien, siempre bien asumió el gobernador Orrego y lo fuimos a visitar y el día sábado estuve con él hablando de la visita de Javier y bien, o sea institucionalmente bien nosotros no podemos hacer nada que perjudique a San Juan todo lo contrario tenemos que actuar con madurez lo que no quiere decir que electoralmente sea otra cosa digo porque por ahí van a decir Pelú dijo lo otro día tal cosa cuando digo que hay diferencias electoralmente hasta que bajen una línea contraria nacional yo soy una persona que lo único que se hace es caso dentro de la ley base hay muchas cuestiones que hay que reglamentar sí, va a llevar tiempo va a llevar tiempo por ejemplo el RIA hay que hacer, entre otras cuestiones la cuestión de quiénes son proveedores en la provincia hay que reglamentarlo todo eso hay que reglamentarlo y no se hace de la noche a la mañana lo hace el ejecutivo ya salió del ámbito legislativo nosotros ya sacamos la ley ahora les toca a ellos ir acordando con los gobernadores esa reglamentación Pelú, ¿cómo ven estos movimientos que ha habido hoy? porque la gente pensaba que con la aprobación de la ley estaban ya solucionados el 99% de los problemas y cuando ven que el dólar sigue su camino o que el riesgo país sigue su camino ¿cuál es el análisis que se hace? bueno, hay mucha presión de la parte económica del movimiento que se quiere hacer del Banco Central al Tesoro y eso molesta bueno, hay que ir acomodándose a los tiempos nos acomodamos los de abajo durante mucho tiempo que ha sido llegar a esta inflación mucho más baja todavía no es cero pero está mucho más baja nadie lo reconoce hoy a eso estábamos al borde de una hiperinflación y a mi ley le reconocen muchas cosas pero eso me parece que está medio olvidado nos hemos olvidado que estábamos al borde de una hiperinflación hoy queda que acomodar estos pormenores para empezar a subir la microeconomía la macro está, falta la micro que es donde la gente necesita y ahí es donde le empiezan a tocar los intereses a los grandes se tienen que acomodar como nos hemos acomodado los chicos y muchos, y los más chicos principalmente como legisladores, ¿cómo ven esta relación con el PRO? que por ahí pareciera que se iba mejor entre los legisladores que con Macri pero no sé, hoy salió un comunicado de... la fundación que tienen ellos que hoy preside María Eugenia Vida bueno, mira, nosotros tenemos buena relación hubiera sido imposible aprobar esta ley con 37 diputados sacar 147 votos es porque tenemos buena relación con los demás sectores nos vino bien la ley base nos vino bien que la rechazaran porque formulamos más diálogos hoy hay otro ambiente en la última sesión fue otro ambiente en la Cámara de Diputados hemos madurado mucho y rápidamente con un sector que no estaban acostumbrados a escuchar dentro de la Cámara que no es fácil y más con los términos que tenemos nosotros de casta y demás pero estamos bien y con el PRO principalmente estamos muy bien nosotros acá en San Juan trabajamos con un sector del PRO en las últimas elecciones en la segunda vuelta que es el sector de María Eugenia Roberta y hemos trabajado espectacular como hemos trabajado con el resto de los socios digo, si tengo que hablar de mi postura pero todos hemos trabajado muy bien y creo que hay que seguir alimentando esa buena construcción ¿hay sectores del PRO que faltan? si, hay sectores del PRO que faltan bueno, anterior al corte una pregunta para Antuña ¿cómo está económicamente San Martín? bien cada día creciendo más eso lo saben mucho más Jorge y Pablo que son los encargados de la financia y de la parte económica pero no debe ser fácil hoy solventar un equipo no, para nada cuestan mucho los viajes o ajustes por eso siempre digo que el esfuerzo que están haciendo la comisión directiva es muy grande necesitamos que la gente también nos acompañe falta más público sin ninguna duda que necesitamos el apoyo de todos sería muy bueno que San Juan recuperara las plazas que se perdió a nivel nacional que San Martín escale una posición más que jugar en primera división para que el fútbol, el deporte también va influenciado con el turismo, con todo si San Martín va a primera división si Desamparado, Unión, Alianza pueden ascender a un federal, a un nacional B nosotros hemos perdido plazas importantes a nivel nacional el fútbol San Juanino uno más allá que yo y UPCN que se haya bajado es una lástima después de haber conseguido tantas cosas importantes y la verdad que en ese sentido creo que la provincia lo perjudica porque también sirve como el turismo como para la economía para todo entonces esperemos que sigamos en el crecimiento en lo deportivo los jugadores que se han incorporado ya están integrados sí, ellos están bien sí, la verdad que hay un grupo humano muy bueno pero ahora pueden incorporar o no? sí, hemos incorporado a Nazareno Funes y a Enzo Avaro son cuatro las incorporaciones pero creo que hasta ahí estamos ya la idea no es incorporar más que cierre el día jueves el libre pase si te pregunta un hincha ¿podemos ilusionarnos o no? ¿qué es lo que le decís? yo soy hincha yo estoy ilusionado ¿estás ilusionado? sí para ganar el torneo y tengo ganas sí, pasa a ver yo no puedo ser le digo una cosa a los jugadores y no puedo decir lo contrario para nosotros lo más importante es el día domingo Jujuy sí no miro más allá pero también hasta ahora es el equipo que más puntos tiene porque tiene más puntos que el de la otra zona claro, sí, sí apuntamos a Jujuy pasa que uno como hincha como todos nosotros estamos ilusionados siempre pero el partido más importante para nosotros el día domingo ni vos te imaginabas tantos triunfos seguidos no, confiamos en el plantel confiamos en el plantel sí, esto lleva un producto de 3 o 4 años trabajando bien a medida que vos usted fíjese que a medida que han ido pasando los años el equipo ha ido mejorando lo que pasa es que tiene equipo fuerte es decir San Martín y Tocumán tiene una provincia y los presupuestos son triples Colón, San Martín Agropecuario Quilmes todos tienen el triple entonces es muy valorable lo que están haciendo estos jugadores yo cada vez los aplaudo más muchas gracias a propósito del edificio del Correo que se cumple un aniversario es de los edificios más monumentales de San Juan pero está en un deterioro bastante profundo tiene un frente muy particular y si no se lo mantiene empieza a perder y esta gran parte de Correo hoy están bastante desocupados porque no tiene la actividad que tuvo en su momento Patricia Moreno decía que la policía había tenido este fin de semana dolor de cabeza a raíz de algunas acciones de los efectivos y hay dos oficiales Mauro Tejada y Luciano Carabajal terminaron detenidos en la comisaría tercera ellos dependen de la comisaría 17 ¿qué pasó? venían manejando en contramano a la madrugada le dijeron a sus compañeros que los enfrentaron en un operativo venimos de operativa iban de civil en un auto particular y en la parte trasera del auto iban tres señoritas de 25 a 28 años algo digamos alegres alegres sí habían tomado alguna bebida espirituosa que no se hacían entender y demás terminaron todos en la tercera el problema es que estos dos agentes no se prestaron a hacer ni la prueba en el alcoholímetro y después se negaron al dosaje ahí están siendo investigados las señoritas les invitaron a bajarse del auto les llamaron un remis y partieron pero los oficiales de policía están complicados Patricia comenzaron las vacaciones de invierno sí en la provincia de San Juan recién la otra porque tenemos calendarios diferentes la provincia de San Juan van a ser a partir del viernes 5 de julio o sea es el último día que van los chicos y a partir del 10 ya comienzan las vacaciones de los chicos eso sí los cuerpos de banderas van a ir al desfile del 9 de julio con los alumnos de los CENS muy bien bueno Juan Can invitados estamos con José Casati es psicólogo presidente de la fundación de la eduopatía infantil juvenil y Román Germán que es ajedrecista pero aparte es instructor en lo que es el ajedrez bueno comenzamos con Román que no lo conocí hasta ahora porque estamos asombrados que un chico de 10 años haya llegado donde ha llegado Faustinobro impresionante impresionante a nosotros también nos sorprende realmente creo que es la promesa más grande que tiene Argentina a nivel histórico impresionante lo que logró obviamente hay todo un trabajo detrás de muchos entrenadores él tiene 5 o 6 personas que lo ayudan lo asisten se mudó a Barcelona para trabajar de otra manera porque Barcelona es la cuna del ajedrez iberoamericano y obviamente el chico es un talento un prodigio impresionante porque en 2 o 3 años logró lo que hay jugadores que no logran en toda su vida ¿Querés escucharlo antes de seguir? ¿Sí? Escuchémoslo a Faustinobro Jaque Mate ¿Cómo empezó Fausti tu fanatismo por el ajedrez? Empecé a jugar en la pandemia a mi mamá se le ocurrió que cuando ellos trabajaban estaba aburrido se notaba ahí me empezó a gustar y ahí seguí ¿Y te pareció fácil de entrada el ajedrez? No después sí después sí cuando ya lo entendí sí pero al principio eran todas tablas siempre nadie se podía ganar y bueno Al principio es un juego que a él no le había llamado la atención le enseñé a mover las piezas nada más que las reglas del juego empezó a jugar en una de las plataformas online me dijo que era un juego difícil yo le dije que era un juego para pensar y a partir de ahí le dije que por cada 100 puntos que subiera le íbamos a dar un premio y empezó a subir de hecho no sé llevó un mes y me empezó a llamar un poco la atención de que todos los días yo me encerraba en una habitación del fondo para trabajar me golpeaba la puerta y me decía que se había ganado un premio entonces dije claro ¿qué está haciendo? Bueno ¿eso es natural en él? ¿o es un caso excepcional? No definitivamente es un caso excepcional en realidad quizás es excepcional más allá de que él rompió todos los récords a nivel histórico es excepcional para Argentina esto se ve mucho más normal en Europa en Rusia en China jugadores que se preparan desde muy chiquitos desde los 4 a los 5 años y lanzan este nivel explotan un nivel de talento muy grande también por el nivel de competencia que tienen o sea tienen todo un sistema armado por ejemplo quizás a ustedes no les llame tanto la atención cuando un futbolista como no sé en ese momento era Messi con 9, 7, 8 años pisa la pelota va, se pasa todo el equipo y hace el gol para ellos si llegan a encontrar un talento así va a ser totalmente natural o excepcional y para nosotros es jugar al fútbol porque tenemos todo el sistema armado quizás en el ajedrez no está tan montado realmente el sistema en Buenos Aires exclusivamente en las provincias por ahí cuesta un poco más si vos querés ser bueno tenés que ir a Buenos Aires sí o sí y jugar muchísimo y aún así para el nivel que él tiene se tuvo que ir a Barcelona imagínense era la única manera de crecer empezar ahora con la tecnología permite empezar con un nivel también diferente se acortan un poco más las distancias y se acorta un poco más la preparación antes si no existía eso los grandes maestros anteriores eran libros libros estudiar lo que había ir y jugar ahora puedes jugar online contra personas en cualquier lugar del mundo ¿cuántos grandes maestros hay en el ajedrez argentino? no tengo el número no son no son muchos yo conocí trabajé junto con él con Miguel Nairdor pero él era polaco él fue el mejor ajedrezista de la historia argentina pero como dice acá pero aparte el hombre era memoria prodigiosa él podía él contaba que si alguien venía y le decía el nombre y no se acordaba pero si le decía la jugada habiendo competido contra 40 se acordaba de las 40 jugadas es muy normal eso en los ajedrezistas poder recordar movimientos jugadas partidas una memoria fotográfica importante donde quizás podés recordar algunas cosas obviamente estos jugadores estamos hablando de otro nivel recuerdan un montón de partidas por ejemplo hay un estudio de Magnus Carlsen que es el campeón o ex campeón del mundo quizás el mejor jugador de la historia que le ponen le van poniendo partidas de cualquier fecha y él te dice esta es de tal fecha que jugó tal y tal y va más lejos te dice jugó esto esto y esto impresionante obviamente los jugadores Faustino seguramente tiene esa capacidad y los jugadores que estamos más abajo también tenemos esa capacidad menos desarrollada pero es algo que si o si necesitas para llegar yo veo un tablero veo fichas veo las piezas vos que lo que ves y al principio se ven piezas nada más después empezás a ver ciertas combinaciones obviamente ves combinaciones ves jugadas ves capacidad de que voy a hacer tratas de predecir lo que va a pasar en tu mente creo que se está viendo ¿estás viendo el tablero o estás viendo? no se van moviendo las piezas automáticamente ¿podés recordar? sí podés completamente recordar pero es natural es un desarrollo natural creo que a cada deportista se le desarrollan ciertas habilidades en el ajedrez pasa eso o sea que automáticamente tu cabeza se acelera y vas viendo cosas pero que un chico a los 10 años ya no pueda tener un maestro en su país es un caso excepcional igualmente él lo entrena ahí lo estamos viendo justo está 17 de Argentina él lo entrena jugadores de Argentina o sea él mantuvo los entrenadores que tenía tiene 2 o 3 ha sumado más entrenadores pero él mantiene imagínate todos los días está entrenando ¿qué es jugar online? por ejemplo es tener el tablero solo mueve la pieza exactamente existen 2 plataformas chess.com y liches que vendrían a ser las 2 más grandes de quizá el mundo donde te creas una cuenta como en Facebook en Instagram y te pones a jugar te muestran un tablero el reloj el puntaje que es lo mismo que estaban mostrando ahí el puntaje el elo entre comillas virtual y vos podés jugar contra personas que tengan un elo similar que pasaba que justo contaba el papá de Faustino cuando vos empezás en las plataformas empezás con un puntaje muy bajito o sea empezás arrancás y el chico lo que pasó es que en un corto periodo de tiempo subía de manera abismal el elo entonces claro pasó de tener 800, 900 a tener 1700 y después a tener 1900 2000 ustedes para que tengan una idea para subir esos 100 puntos hay gente que se pasa 2, 3 meses y él lo subía en días entonces estamos hablando como decimos de un prodigio ¿qué pasa con porque él tiene 10 años? sí también tendría que estar jugando tendría que estar sociabilizando tendría ¿qué pasa con él? eso es pregunta solo José importante acá tenemos un especialista mira realmente lo que yo puedo opinar como ajedrecista es que la vida social obviamente disminuye porque el chico ya es un profesional absoluto del ajedrez o sea en ese sentido el niño está entregado completamente a jugar imagínate lo han cambiado de país ya le sacaron si tenía amigos tenía su colegio con sus compañeros eso ya desapareció y tiene que hacer una vida nueva ya que realmente un jugador profesional de ajedrez debe entrenar de 8 a 10 horas por día o sea calcula que bueno no sé cuánto te quedará para disfrutar él ya pasa creo que ya pasa no va a tener esa etapa de niñez como la mayoría de los jugadores profesionales sino que pasa directamente a jugar al ajedrez y a jugar al ajedrez tal vez que no está la cuestión política que estaba anteriormente cuando el ajedrez era muy popular yo recuerdo haber estado en verano cuando jugaba Carpov y Spassky y eran no sé se calculaban que tenía cada uno 100 tipos detrás aparte computadoras todo porque era la guerra fría y estaban enfrentados a muerte hoy ¿corre mucho dinero en el ajedrez para un juego profesional? en Europa sí en Argentina no tanto o sea Europa estamos hablando Europa-Asia se puede llegar a ver ojo si lo comparamos con los otros deportes no 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 nada que ver nada que ver es más quizás digamos un campeonato una liga local capaz que gana más que un jugador de ajedrez ¿por qué? porque no está tan visibilizado yo creo que el ajedrez le hace falta muchísimo más marketing porque no es tan diferente yo siempre lo comparo con el tenis si ustedes se ponen a pensar realmente ustedes van a ver el tenis más allá de ver a Fedra Nadal que son unos bestias diokovic si ustedes van la gente se sienta a ver tenis y es son dos tipos cuatro tres cuatro horas y hay silencio fíjense y hay silencio y es esto y obviamente y es espectacular la gente por ahí no entiende lo que hace solamente ven pasar una pelota en el ajedrez pasa lo mismo obviamente vos hablas con un profesional del tenis y hay un montón de secretos adentro y es espectacular a mi me encanta ahora lo que hizo el tenis muy bueno es la parte del marketing que a nosotros en el ajedrez nos hace falta esa parte del marketing que se pueda televisar que se pueda transmitir ahora vía streaming tenés un montón de herramientas que todavía no están muy bien digamos trabajadas para el ajedrez es uno de los deportes que tiene más cultores ¿no? sí como deporte sí, sí, sí definitivamente obviamente como decimos siempre esto hay que hacerlo crecer en Argentina tuvimos una época dorada con Neidorf y obviamente Pano y toda una serie de jugadores demasiado buenos que le dieron muchos resultados tanto a nivel nacional como a nivel internacional al ajedrez pero hoy en día se ha centralizado casi todo en Buenos Aires y a los jugadores del interior les cuesta muchísimo crecer si no se van a Buenos Aires a vivir a pesar de tener la posibilidad online a pesar de tener la posibilidad online obviamente podés entrenar con jugadores a distancia pero no es lo mismo que competir todo el tiempo o sea la competencia face to face no se reemplaza la pelea computadora humano ya no existe ya no existe más ganó la computadora por no cabo sí, no, no, no de hecho los módulos de análisis las computadoras tienen sus propios torneos y los programadores se disputan a ver quién es el campeón del mundo de las computadoras porque ya jugar es más les digo algo ustedes con un teléfono cualquiera de los que tenemos acá ponemos un módulo de análisis un programa y le puede ganar a cualquiera tranquilamente tranquilo es más capaz que le traes al campeón del mundo y un muy buen teléfono le termina ganando para que ustedes se den una idea el nivel que ha desarrollado y la potencia que ha desarrollado los módulos de análisis pero ¿hay todavía alguna jugada que vos decís esto nunca se vio o ya todo se hizo en ajedrez? mirá en las aperturas que es lo principal cuando comenzamos a jugar la mayoría de las aperturas están investigadas estudiadas pero el ajedrez es un juego tan amplio que por ahí siempre llega un punto donde aparece la innovación siempre 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 es tan amplio realmente es un mundo demasiado amplio que vos podés decir bueno hasta la jugada 30 se parece a una partida en la jugada 31 ya no bien y para eso los jugadores los grandes jugadores inyectamos el módulo de análisis porque es donde te generan las famosas novedades donde te dicen mira en esta posición lo mejor indudablemente o sea sin discusión lo mejor es esto y los jugadores por ahí destacan su memoria hoy en día hoy si yo te tuviera que decir cuál es el principal factor de un gran jugador la memoria pues el jugador lo que hace es estudiar dice bueno esta es la línea que yo me tengo que aprender todas las opciones y la recita como hace la computadora tal cual es lo más cercano nada más que con mucha velocidad exactamente la computadora te lo hacen segundos fracciones de segundos y quizás vos lo estudias lo entendés y lo jugás y hay veces que hasta no lo entendés y lo juegan igual interesante pero muy bueno cuando entra la pasión me imagino que es un juego absolutamente apasionante por supuesto una vez que vos estás adentro los invito alguna vez cuando quieran pero hubo una época que yo voy a ir al club independiente por ejemplo ahora donde juegan ahora hoy en día hay un solo club federado y un solo club que representa la federación argentina de ajedrez que está en la biblioteca Franklin que trabajamos los sábados los sábados en la tarde está abierto el club pueden ir a practicar pueden ir a jugar pero obviamente esto como les digo en San Juan recién estamos empezando tiene que crecer mucho más para que podamos explotar ¿les recomendaría a un padre que mande a su hijo chico a apasionarse por el ajedrez? 100% con todos los beneficios 100% beneficio del respeto de la capacidad de responsabilizarse por sus actos de decir nosotros yo siempre lo digo nosotros en la sociedad argentina tenemos ese drama de echarle la culpa al otro de decir es culpa del gobierno es culpa del dólar es culpa del semáforo el ajedrez te da una responsabilidad absoluta de tus actos y como sos solo no le puedes echar la culpa a nadie creo que esa es una de las virtudes más importantes que puede tener un niño y después vivirlo de grande hay muchas escuelas que tienen equipos de ajedrez y juegan al ajedrez lo tienen como una materia digamos optativa y hay escuelas del interior que los chicos hacen desde sus tableros y juegan al ajedrez aparte es barato el tablero de ajedrez puede ser hecho es bastante simple te digo hasta lo puede armar alguien con maderita si quiere pero con las tapitas los chicos las hacen con las tapitas además si no me equivoco vos has participado con alguna de las escuelas de la provincia hay chicos ajedrecistas que van a enseñarles y a jugar y los chicos hacen por ejemplo el torneo de valle fértil con iglesia y así se lo pasa casualmente de hecho ayer terminamos una liga escolar provincial donde el colegio mercedario resultó campeón y estaba yo a modo de director y se juntaron 17 instituciones donde se juntó o sea estaba toda la provincia representada y esa es la idea hacer crecer el ajedrez que crezca el semillero y que lo conozcan si la otra es hacer un ajedrez la plaza por ejemplo que haya una plaza donde puedan jugar esto es muy común en Europa muchas plazas donde la gente jugará en Nueva York en Nueva York en Central Park tenés lugares puntuales a ver poner tableros quizá en los lugares públicos estaría buenísimo creo que lo que hace falta siempre lo hablamos de hecho cuando tengo reuniones o algo se habla el hecho es visibilizar el ajedrez estamos en una etapa de exploración digamos que se muestre que se muestre y que los chicos se entusiasmen hace una exhibición enfrentar 20 tableros de chicos principiantes sería bueno estoy total sí, una simultánea lo hemos hecho varias veces vamos a ver si podemos hacer algo y los espero sí, sí vamos a estar bueno, excelente muy bien vamos a hablar enseguida sobre la otra cara del juego vamos a hablar con José Casati antes de empezar a hablar del juego vamos con alguna información de Patricia eso es lo que te iba a decir dale, vamos hoy Defensa al Consumidor dio la estadística de las llamadas reclamos que han tenido en el mes de junio cerraron con 263 reclamos de los cuales la mayoría son contra las entidades financieras por demoras o problemas con la tarjeta le siguen la telefonía e internet y este es el mes de junio 263 reclamos bueno hubo un accidente con fallecido exactamente una chica que se conducía en bicicleta era delivery tuvo un accidente en la zona de Rivadavia cerca de la iglesia y chocó contra la parte de un camión Gabriela era el nombre tenía 26 años y desgraciadamente falleció se estaban investigando las cámaras y demás para ver realmente cómo había acontecido este siniestro bueno estamos entonces decíamos con José Casati para hablar del juego pero lo aprovechemos como psicólogo también cómo un chico así cómo se los debe criar porque vamos a suponer número uno en ajedrez si el objetivo de vida es ese lo está cumpliendo ampliamente es un chico súper dotado o es un chico que va a tener algún déficit posterior como ser humano eso depende justamente hablamos del tipo de inteligencia también porque eso habilita una inteligencia intelectual pero nos olvidemos que somos seres sociables también que necesitamos adaptación y también regular emociones qué nos pasa con la vida también siempre me queda como en la mente una frase que decía Confucio que el ser humano tiene dos vidas la segunda comienza cuando te das cuenta que hay una entonces es importante ir trabajando un montón de cosas y los padres tienen que saber cuál es el límite entre el juego y la adicción justamente el tema que venimos trabajando el caso de Fischer es un caso para estudiarlo ¿no? es un caso complicado porque obviamente Fischer ya bebía el ajedrez de otra manera él lo vivía además sobrepasó la pasión está bien bueno vamos al juego ahora la semana pasada se aprobó una ley por esa ley se prohíbe a los deudores alimentarios entrar al casino no sé si va a ser efectivo pero lo que el espíritu de la ley es alguien que no le da plata a sus hijos no puede ir a apostar ¿cómo ve esta ley José? estuvimos junto al diputado Juan Cruz Córdoba nos llamó en una reunión sobre otros temas también que estamos trabajando para promocionar la prevención de la ludopatía infantil juvenil pero de alguna forma a través de muchos registros es lapidaria el dinero que se gasta mucha gente en el casino y cuando van a pagar cuota alimentaria bueno se dan cuenta que no tienen forma de pagarla es un poquito de lo que se viene porque realmente hay plataforma online es como hablábamos en la charla nosotros estamos haciendo un abordaje territorial para un problema donde el territorio online no tiene territorio es ilógico pero nosotros apoyamos desde bueno aunque sea visibilizar para concientizar sobre el uso responsable de tecnología el uso responsable de juego entonces nosotros apoyamos al bloque más para eso pero diríamos que es una ley que no va a pasar nada si te lo digo pero es un puntapié para lo que viene José independientemente del juego yo creo que esto este telefonito lo observo en mi propia familia este ha pasado a tener un protagonismo muy grande es casi una adicción ya en muchos chicos ¿no? es una adicción es una adicción y por eso hablando de predecir yo quiero agradecer a este programa también porque este programa fue la primera entrevista que di de ludopatía y que hablamos de ludopatía infantil juvenil un concepto que muchos salieron a atacarnos después del programa aunque no lo crean ¿cómo va a existir la ludopatía infantil juvenil? hace 6 años ya hablamos de ludopatía infantil juvenil un nombre que salió desde la fundación se llama así la fundación así que hay registro que nosotros ya veníamos hablando hace muchos años pero esto se ha convertido en la petaca electrónica vivimos petaqueando todo el día todo el día a cada rato aparte se ha dado dos cuestiones una que los chicos manejan la tecnología mejor que los padres con lo cual pueden entrar a lugares que los padres no saben que existen y lo segundo es que los chicos utilizan dinero ahora a través del mercado libre de la misma cuenta de los padres o ellos depositando entonces pueden meter dinero en las cuentas para jugar en el teléfono son dos cuestiones que deben ayudar mucho a que haya esa adicción mira el juego ha ayudado pandemia ha ayudado billetera digital ha ayudado legalización somos los únicos seres humanos que legalizamos para después prohibirlo así legalizamos después prohibimos pero por eso todo eso hace una acumulación y esto es un problema colectivo no es individual por eso es importante tener ya ya porque es urgente yo digo un problema un problemón el que se viene si hace seis años ya hablamos de un problemón y esto todavía se avecina es la tormenta perfecta lo que viene toda la tormenta el tema económico esto que dijiste es muy importante que los padres hoy los adolescentes no saben quién son más adolescentes si los padres o los adolescentes los padres están adolescentes así son adolescentes grandes vos si te traen los chicos los conflictos la comunicación que hay entre el padre e hijo no sabes quién es el adolescente si el adolescente que tiene que transitar para la adultez o el adulto que se quiere parecer adolescente entonces hay una grieta generacional que es importante la solución que el padre es te saco el celular hay quienes dicen eso no soluciona nada ¿no? ¿qué pensás? no, no, no soluciona primero que la vieja escuela que hemos sido creados todos nosotros hay que tirarla este mundo es de ellos aunque nos cueste aceptarlo el mundo es de ellos está digitalizado el universo es de ellos ellos son dueños de esto y todo lo que viene a partir de esto con inteligencia artificial con todo lo que se viene es de ellos entonces si no trabajamos entre lo nuevo y lo viejo lo analógico por ejemplo el ajedrez el juego analógico y lo digital ir intercambiando conocimiento ni lo de antes era mejor ni lo de ahora era mejor claro pero de pronto te aparecen con la posibilidad de que voten a los 13 años y esto ya es un descalabro total es lo que faltaba hay intenciones de otro tipo en eso también yo creo que todo es una etapa que hay que ir desarrollando etapa a etapa que eso se llama desarrollo madurativo entonces el cableado neuronal y hormonal lleva su tiempo imagínate que a los 6 años recién biológicamente es armado y hasta los 22 años termina de formarse para tener una responsabilidad una coherencia ante una decisión ante una resolución de conflicto entonces estamos apresurando tiempo que hoy el desarrollo el que ha logrado una libertad financiera lleva 20 a 30 años lograr una libertad financiera en estructura en crecimiento en maduración hoy los chicos con este límite de ya todo ya es como que está mezclado esto para algunas cosas son grandes un adolescente pueden hasta llevar un presidente a ganar porque los adolescentes llevaron un presidente pero hay más suicidio adolescente también fíjate en las dos puntas son tan intelectuales para alguna cosa convencer hasta los padres del voto y emocionalmente cada vez estamos peores ¿no le podés pedir a un chico que solo se autorregule? imposible imposible porque lo hablamos también eso es la dopamina que genera el juego es la recompensa inmediata yo cuando juego primero la recompensa es ganar después el ganar es la búsqueda del ganar porque todo esto está programado para buscar está comprobado científicamente que mientras más me demoro en darte esa recompensa más dopamina genero es más dictivo el tal vez que el ganar y ya se cambia el sistema de recompensa hay una predicción errónea del sistema de recompensa ya no es ganar sino bajar la ansiedad de no jugar ese es el ciclo que sea como corrompido vamos a llamar entonces es importante la psicoeducación educación emocional educación financiera esto de hablar con los hijos que todo se llega a su tiempo que los objetivos hay que ir paso a paso que hay que ir trabajando esas etapas paso a paso construyendo también unión alianza comunicación es un trabajo que podríamos estar toda la noche hablando pero es importante observar y escuchar es lo más importante y no criticar sino escuchar a los jóvenes ¿y qué pasa con la frustración de cuando se pierde? y el cuando se pierde es más adictivo porque justamente hasta la adicción es perder cuando vos vas perdiendo aparece la adicción de tal vez pueda ganar aparte puedes empezar de nuevo ahí nomás sí hoy los casinos te regalan plata te prestan plata hay cajeros de casinos ilegales que están promocionando esto en las puertas de los colegios y nadie está haciendo nada algo que dijeron en el primer bloque que si quieren se puede hacer hay programas que pueden bloquear todo y controlar todo lo que es online ya es tarde ya es tarde ya es tarde pero puedes hacerlo porque incluso se está pensando hacer por una cuestión impositiva porque no pagan ningún impuesto entonces hasta impositivamente puede hacer los que no estén legalizados no van a poder estar en San Juan por ejemplo y lo puedes hacer que las IP que están en San Juan no pueden hacer y se te van a ir que debería venir al otro lado yo digo basta que un abuelo no tenga buen wifi para que no te visiten más sí eso es verdad es que esto es más aditivo lo decía una psiquiatra más aditivo que la papa frita salada ¿no? sí es lo que digo la dopamina la dopamina es tan intensa es el 1% de todas las hormonas y neuronas que tenemos en el cableado pero es tan intensa que todo lo que es deseo multiplicarlo por 20 más o menos lo que más te gusta en tu vida multiplicarlo por 20 ¿qué pasa cuando te lo quitan? la violencia la violencia es el paso siguiente es el principio y lo que intentan es el principio que se nos permite que se nos acompañe Ч bikin